A través del programa Yo Elijo Mi PC de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junaev, 195 jóvenes estudiantes de establecimientos educacionales municipalizados y también particular subvencionados de la comuna de Arauco, resultaron beneficiados con un notebook de última generación con internet gratis. Es un problema de esfuerzo más que nada y me parece súper bueno. Es bueno para nosotros, un incentivo para seguir subiendo las notas y cosas así porque necesitamos ese apoyo para buscar las tareas, las informaciones. El programa busca aumentar niveles de equidad, disminuir la brecha digital y favorecer a los niños en condición de vulnerabilidad que se destacan por su buen rendimiento académico. Un premio a sus esfuerzos individuales pero también colectivos al interior de sus respectivos núcleos familiares. Por el esfuerzo también de los padres porque si no estamos nosotros ahí, también es difícil que los niños puedan avanzar un poco y a los profesores muchas gracias. En especial un gran beneficio porque les ayuda a terminar de fortalecer su tarea, su estudio. En esta comuna la actividad se realizó en el gimnasio municipal y contó con la presencia del alcalde, Mauricio Larcón, el delegado de la Dirección Provincial de Educación, Pedro Espejo, la Coordinadora Provincial de Junaev, María Ivette Lacoste, autoridades regionales y comunales, directores de establecimientos educacionales, alumnos, padres y apoderados. El impacto en la provincia de Arauco es muy significativo. Nosotros tenemos una vulnerabilidad muy alta de la mayoría de nuestros niños. Por lo tanto, el que estemos entregando alrededor de mil computadores en la provincia es bastante bueno. Tiene una importancia enorme. Pensemos que son los niños más vulnerables de las comunas. Por lo tanto, ellos como familia no tienen posibilidad de acceder a un computador. Y hoy día el computador es una herramienta básica en el desarrollo de las naciones. En el país, desde su implementación Yo Elijo Mi PC, ha beneficiado a 310.000 alumnos. Este año en la provincia de Arauco, una cantidad de 963 niños y niñas recibieron esta herramienta computacional.